Vamos para otra de Luis Miguel, que es linda. Espero que estén bien. Buenas noches. Vamos a ver cómo sale. Pueden cantar en su casa. Precisamente ahora que tú ya te has ido, me han dicho que has estado engañándome. ¿Por qué de pronto tienes tantos enemigos? ¿Por qué tengo que andar disculpándote? Si ellos están mintiendo, por favor, defiéndete. Yo sé que no lo harás, pues dicen la verdad. Es una pena, siempre seguirás doliéndome. Y culpable o no, que le puedo hasta allá. Miénteme, como siempre. Por favor, miénteme. Necesito creerte. Convénceme, miénteme. Con un beso que parezca de amor. Necesito quererte. No tengo ya derecho a reprocharte en nada. Por favor, miénteme. Pues nada queda ya de ti, de mí, de ayer. Qué pena. Qué pena nuestra historia pudo ser fantástica. Y ahora dime, mi amor. Y ahora dime, mi amor. ¿Quién te va a defender? Miénteme, como siempre. Por favor, miénteme. Necesito creerte. Convénceme, convénceme. Con un beso que parezca de amor. Necesito quererte. Miénteme, culpable o no. Miénteme, como siempre. Por favor, miénteme. Necesito creerte. Convénceme, convénceme. Con un beso que parezca de amor. Necesito quererte. Culpable o no. Me honrar. Por favor, me sedia. Con un beso. Con un beso. Veáugs. Con un beso.